Hola, sí. Bueno, cumbia, nena. Ah, está muy bonito. Ajá. Sí. Y un delaycito tendrás un poquito. Hola. Cumbia, nena. Cumbia. Cumbia, nena. ¿Cómo es? Así que en lugar de reverb, delay. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué conocen de Colombia de pronto lo que se está haciendo ahorita en música y que les gusta de pronto? Te digo que es un momento importante porque, no sé, ya había venido acá en 2006 y apenas había muchas bandas que todavía cantaban en inglés. Era una cosa como muy gomela el rock, ¿no? Y se empezaba como a abrir esta parte y ahora, nada, pues eso, Sistema Solar, Bomba Estéreo, Pernet, este... Chocito, los pirañas, muchos DJs también. ¿Cómo ves ese nuevo, ese renacimiento de la cumbia aquí en Colombia? ¿Cómo lo...? Es que para mí es mundial, o sea, están aquí ellos, pero también en Argentina, no sé, en Chile está Chico Trujillo, en Argentina... En Arqueta Tropical. En Arqueta Tropical, en Chile. En Estados Unidos hay muchos DJs. O sea, ya es un género que ya está en el dance floor, digamos, de los DJs que tocan breaks, ¿no? Como Rutandio, que es de Nueva York, o Sonido del Príncipe, que es holandés, o... Hay una efervescencia, ¿no? Importante. No, 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 no... Tengo entendido que la su gira estuvo en Europa, ¿cómo fue la recepción allá en Europa? Impresionante. Sí. Impresionante. Muy... la verdad es que impresionante. No nos esperábamos ni un poco del calor que nos dieron, ni de las ganas de bailar que tenían, ni de que nos conocieron tampoco porque la verdad que no tenemos gran difusión que no sea por internet que se yo, como que es muy raro ir a Dinamarca y que haya 300 personas esperándote o en Bélgica o en pueblitos de Alemania estuvimos y hicimos una gira como muy loca por grandes capitales y por pueblos chiquititos y es muy increíble lo que sucede de golpe vino mucha gente a rocker a algunos lados y se van todos bailando, se terminan todos abrazados como que suceden cosas muy extrañas también en nuestros shows y ellos ahí ya te preguntan que es cumbia, entienden como lo queer pero no entienden que es cumbia es un ritmo, entonces te preguntan que es la cumbia y es como el merengue, no no no, es como la salsa, no 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 saben que es algo latino pero no, es muy... y terminan como enamorados de la cumbia te quiero, te odio, necesito mi mano te quiero, te odio, necesito mi mano... te quiero, te odio, necesito mi mano... te quiero, te odio, necesito mi mano... te quiero, te odio... te quiero, te odio... 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 te odio Sí, 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 como que era algo muerto y era algo que se había detenido en los años 50 y no había evolucionado y de un momento a otro se expandió por todo el planeta y entonces ahora la gente dice ¡Ah, es que hay cumbia afuera! Entonces ahora sí nos gusta. Y otra cosa también muy rara que nos contaron hoy en la radio es que acá no existen lugares donde se baila y se toca cumbia. Y en Argentina hay mucho más de esos lugares que de rock, que de tango. Lo que más hay son bailantas de cumbia. Donde tocan grupos la gente va a bailar. Es mucho más numeroso eso que el rock. Claro, el movimiento realmente se da en Argentina y en México de una manera perfecta. Y en Ecuador. Y en Perú. Tuvimos que ver a Aníbal Velázquez en Berlín. Yo creo que nos han influenciado, eso también está buenísimo de haber escuchado todo este tipo de cumbia. Bueno, es raro decir que nos influencie a Andrés Landero porque capaz no se escucha, pero cuando descubrimos a Andrés Landero nos partió así al medio. Cuando escuchamos la cumbia psicodélica peruana, amazónica, también nos voló la cabeza. Los sonideros mexicanos con sus tempos rebajados. Los de Puebla, los de Puebla, los de Chorda, amazónica. La cumbia villera, también con su simplificación así bien punky en un punto, ¿no? Porque en vez de ser una agrupación de 12 personas, son 5. donde el que toca la percusión tiene un huido electrónico que hace chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Más una mujer que no hizo cumbia, pero que a mí me gusta mucho y como canta y todo, Celia Cruz, me encanta, y bueno, Lisandro Mesa en cuanto a vallenato y acordeonero. Es súper importante para mí este momento en la cumbia porque como que siempre fue, inclusive para los mismos salseros, es como un género enorme, es como si no tocara, como músico, como género musical era muy despreciado, subvalorado, y en este momento creo que ha sido como la gran revancha de que se le está regresando ahora a Europa todo el latino, la cumbia. Más un padre, un género Más un género y acordeonero ¡Cumbia, poder y porro! ¡Cumbia, poder y porro! ¡Cumbia, poder y porro! Y Colombia. Sí, Colombia, acá les tenemos todo el amor y es una felicidad inmensa estar acá descubriendo también más música y más gente. Estamos así muy emocionadas. Era uno de los sueños. Hace un tiempo atrás nos preguntaban a dónde les gustaría ir y decíamos Colombia. Y muchas gracias por todo lo que nos están dando, lo que nos están enseñando, lo que nos estamos... Y tienen que ir al Caribe. Sí, tienen que ir al Caribe porque el Caribe es otro cuento completamente diferente porque ahí nace la cumbia, en el Caribe. Y quiero acotar que también Cumbia, poder y porro, bueno, que los blogueros, la gente que está haciendo blogs es muy, muy importante para el renacimiento de la nueva cumbia, como gente como Generation Bass o como Burel Gun Machine en México. Así que, blogueros del mundo, crevan de la cambia. Gracias. 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 Gracias.